Saludos, bienvenidos a Noticias de México. La UIF denuncia ante la FGR a Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos. La cantante mexicana Gloria Trevi está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera por el presunto delito de evasión fiscal, por lo que la institución federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la jornada, la denuncia fue presentada ante la Oficialía de parte de la FGR el pasado 8 de septiembre al considerar que la empresa que ambos poseen y tienen en su sede entre Estados Unidos son utilizadas para evadir el pago de impuestos en el territorio nacional, entre ellas, Grid Talent registrada el 23 de junio del 2005, indicaron la fuente consultada por el medio citado con datos de la plataforma de internet OpenClock, se puede consultar la información de compañías en el mundo con datos de la plataforma, así, el año pasado, entre ellos, mayo y junio pasado, la empresa Grid Talent cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo. La investigación de la UIC se basa en que hubo transparencia por la que no se habría pagado impuesto, se habla de una cantidad máxima de 7 millones de pesos, sin embargo, esto sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo. Gracias por ver el video.